Hola mis amigos del Tour, es un gusto realmente estar junto nuevamente hoy, desde acá, desde Masía, Entre Ríos, Shockey Club Masía, Pista Aiden, para mí siempre, Pista Aiden, los pagos de Jerónimo Parva, de Medo, de toda la gente de tantos años, Tito Ferch, la verdad que muchos recuerdos. Quiero agradecer infinitamente a Lugo, el concertista, por confiar nuevamente una vez más en nuestra compaginación y adicción, vamos a sacarnos de esto un poquito porque no queda muy cómodo para hablar, pero bueno, ¿qué va a ser? Son los protocolos que tenemos que cumplir, que respetar, así que esperemos que la gente hoy, el tema de los barbijos, distanciamiento, el alcohol en gel, veíamos en la entrada, que ya vamos a ver imágenes, Luis, en un rato nomás, de las personas que están trabajando de salud ahí, sobre todo tomando la fiebre a todas las personas que van entrando. Hoy es un programa sensacional, programa de verdad, como dice acá, una gran reunión hípica, un programa que cuenta con 16 importantes carreras, hay varios clásicos, así que bueno, con Lugo Yanqui y el amigo Fierrito, agradecerle infinitamente y por supuesto a la comisión directiva, a Hugo Medu por confiar en nosotros y dejarnos permitir estar acá para llevarle todas las imágenes para que se pueda difundir lo que es el tour, volvió el tour, el tour es trabajo. Así que bueno, esperemos tener una muy buena jornada y bueno, ustedes van a ver todo, la salida, el pizarrón, los festejos. A los caballos que no han corrido, háganme el favor, por favor. Le damos la bienvenida hoy en el predio acá del Jockey Club de Masiá, que todo salga tranquilo, salga bien, cuidemos lo que es la actividad del tour, para todos los que realmente queremos esta actividad, cuidémonos por el bien de todos. Muchísimas gracias y suerte para todos los que compiten el día de hoy. Vamos a ver lo de la entrada y luego seguramente alguna otra nota, siempre vamos a estar haciendo nota a los ganadores, a gente que encontremos, llevarle lo mejor para ustedes. Estamos en el lugar de la entrada, ahí estamos, seguramente, alcohol en gel. Vemos como está trabajando la gente de salud, como ya de costumbre, Yankee, como lo hace en Villahueva, y lo está haciendo acá también, acá en Masiá. Esto es muy importante para que ahí puedan apreciar ustedes, temperatura, alcohol en gel, barbijo, y bueno, la verdad, muy bien. Bien, seguimos viendo cómo está trabajando la gente, está la misma gente que estaba acá en Villahueva y los otros días cuando fuimos, todos los que entran, alcohol en gel, repetimos, alcohol en gel, barbijo, temperatura, un buen trabajo que se está haciendo. Felicitaciones a la gente cómo trabaja, muy bien. Hola, ¿cómo andan? Buenos días, ¿todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Trabajando nuevamente? ¿Y acá estamos? ¿Cómo en Villahueva le estaba diciendo? Sí, estamos trabajando, trabajando bien, gracias a Dios. Bueno, le deseamos... Pero, queremos que sigamos así. Lo mejor para ustedes. Gracias. ¿Nos venimos para acá? ¿Cómo andan chicas? ¿Todo bien? Sí, buenos días. Bueno, felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Bueno, gracias. No pagan para eso, tenemos que controlar, cumplir el protocolo. Bien, bien, bien. Buenísimo. Bueno, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Bueno, ya nos estamos yendo de acá al lugar de la entrada. Estamos viendo, sí, el tour. Apoyamos el tour. Por supuesto, nosotros apoyamos el tour. Es la bandera que está en la entrada de acá, del Shockey Club de Maciá. A los caballos que no han corrido. Háganme el favor, por favor. Le damos la bienvenida hoy en el predio acá del Shockey Club de Maciá. Que todo salga tranquilo, salga bien. Cuidemos lo que es la actividad del tour. Para todos los que realmente queremos esta actividad, cuidémonos por el bien de todos. Muchísimas gracias y suerte para todos los que compiten el día de hoy. Bien, seguimos. Y bueno, nuestra primera nota del día con el presidente Hugo Medo, hombre de Tala, departamento Tala, que está viviendo hace muchos años que al Maciá. Pero es nuestro, es nuestro, es de Rosa del Dal. Presidente, ¿cómo anda? Mucha suerte. Sí, Ariel, muy buenos días. Gracias a vos por estar siempre con los amigos del tour. Y bueno, agradecido por esta nota. Y bueno, un saludo cordial a la gente también de Rosario de Tala, que es mi ciudad natal. Ya voy a cumplir en Maciá las bodas de oro, ahora el 26 de marzo. Bueno, así que bien, tratando de hacer como lo mejor posible para que el tour se siga vivo. Vos vas a ver que hay muchas mejoras. Se han hecho voces, se ha hecho forestación, se ha hecho luminarias, se han puesto cámaras, se arregló el piso de la cantina, se arregló la pista que es lo principal, el problema que teníamos en la famosa vertiente, ahora con la ayuda del municipio, que hay que recalcarlo, hemos solucionado. La pista, vos la habrás visto, está en perfectas condiciones. Y bueno, vamos tratando de hacer lo mejor posible, con una entrada bastante accesible para las carreras que hay. Y cumpliendo con el protocolo, se le está tomando la temperatura a la gente que ingresa al predio. Hay alcohol en gel y alcohol líquido en todos los lugares y lavandina. Así que yo conforme, por supuesto que lleva tiempo, esto no es fácil organizarlo para que esto salga así. Así que esperemos que sea un día lindo para toda la gente que viene, para todos ustedes, que salga todo normal, que las carreras se desarrollen con total normalidad. Y bueno, esperemos que esto siga vigente. Yo siempre miro tus programas, porque el tour es un deporte más, así que hay que apoyarlo. Hugo, me ganaste de mano. Te quería decir que impecable el predio. Estamos mirando con Luis, nuestro camarógrafo. Ya tuvimos la entrada, mirando cómo está trabajando la gente. Le mide la temperatura, alcohol en gel, barbijo. Y después también depende de cada uno. También uno no puede estar detrás de cada uno. Hay que cuidarse, ser responsable cada persona que viene, ¿no es cierto? Impecable. Felicitaciones. Estaba pensando yo, Hugo, si lo lleva adentro, más allá que seas veterinario, si lo lleva adentro a esta altura de la vida andar, yo te vi salir y dije, yo dije, qué bueno, ¿no? Qué bueno esto, ¿no es cierto? Mira, sí, te vuelvo a reiterar, cumplo para los televidentes 50 años de veterinario. Y sí, si vos me vieras la semana previa a andar a la par de todos los muchachos de la comisión, con la pala, con el hacha, plantando árboles. Y bueno, es una satisfacción también llegar a esta edad en este estado y poder ser útil a la sociedad, como soy, por supuesto, en la profesión, que no descuide nunca, que es lo que me dio todo. Y también ser útil a las instituciones, como he sido acá en Maciá en muchos años, en Martín Fierro, cuando se hicieron las grandes obras en la cancha de fútbol. Y bueno, y ahora, en la directa final de mi vida, dedicarle a esto, que es mi pasión, y dejar algo bien presentado para los chicos que vengan para el futuro, que lo sigan manteniendo y que sigan con esto, que vuelvo a decirte, es un deporte como otro y que la gente pueda divertirse, que quiera apostar, que apote, que no pueda apostar, que pueda pasar un día agradable, por eso hemos hecho esas comodidades, como viste, banco, mesa, todo. Y bueno, estamos siempre a la disposición de la gente que viene de afuera en todo lo que es necesario, los baños con personal que los cuida desde que empieza hasta que termina. Así que bueno, Ariel, muchas gracias por esto, hace años que nos conocemos, me alegro de que sigas en esto, y un saludo cordial a todos los carreristas y a toda la gente de Rosario del Tala. Muchísimas, pero muchísimas gracias, porque te agarré justito, sé que está ocupado, gracias por este momento y gracias por darle un mensaje también a todos los turfistas, porque esto sale todo, lo ven todo. Felicitaciones a vos y a toda tu gente que está detrás tuyo, porque solo no se puede hacer esto. No, 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 yo siempre lo digo, hoy por ejemplo, vinimos a las 6, hoy, hoy a las 6 de la mañana, ayer nos fuimos a las 21 horas, y todos los muchachos son gente que trabajan, hay mucha gente de campo que dejan su puesto, su trabajo, su hora de trabajo, para que esto siga permaneciendo vigente y que estén las condiciones como están. Muchísimas gracias nuevamente, saludo a toda la gente y que tengan un buen día. Gracias, Ariel, un saludo cordial para todos. Continuamos, continuamos con las notas, estamos con uno de los responsables de hoy, concertista, el amigo Alejandro Yanqui Lugo, como lo conocen todos, y también lo hace junto al amigo Fiorrito, sí, Roldán. Buenos días, Hugo, y bueno, mucha suerte para hoy. Buenos días, Ariel, la verdad que, bueno, hoy es mi primera reunión acá en el Hípico del Jockey Club de Masiá, del cual hace un par de tiempos atrás había organizado una carrera, y por razones del tiempo la tuvimos que trasladar a Luca González, en donde había unas carreras muy importantes, que corrió el poni, esos caballos que vinieron de Santa Fe, todo, una reunión extraordinaria que tuvimos que trasladarla, lamentablemente por razones del clima, y bueno, que también agradezco esta oportunidad al Jockey Club de Luca González, esa oportunidad que nos brindó y nos brindó a todos para poder correr las carreras que ya estaban programadas. Bueno, el día de hoy contamos con 16 carreras, de las cuales creo que hasta el momento se van a correr las 16 carreras, los clásicos estarían todos los participantes de la reunión hípica, quiero agradecer muchísimo a la gente que confía en mí, que sigue confiando en esto, en lo que uno hace, y bueno, caballos de todos lados, como vos sabés bien, que van a venir a competir el día de hoy en el Jockey Club de Maciá, que va a sumar a la imagen para que el día de mañana siga sumando en esta institución caballo y puedan seguir visitándonos. Agradezco mucho al doctor Medu, que tuvo realmente la preposición para todo lo que uno, que soy medio pesadito yo también en las cosas que exijo, así que bueno, dejó la instalación en lo mejor que pudo, consiguió todo lo que uno le pidió, ya sea el termómetro para la entrada para controlar a la gente, se pintó el predio, se acomodó la cancha lo mejor posible, para que los caballos puedan participar, y los Jockey también, que corren su riesgo arriba de los caballos. Y bueno, se hizo un montón de cosas, hemos trabajado en conjunto, creo, con la institución, con Fierro, también con ustedes, con lo que es la publicidad, encargado de publicar todo esto, para que el día de hoy la gente pueda compartir una reunión, creo que muy linda, algo que me trae mucho recuerdo a mi inicio, en la escuadrera, en donde yo me inicié organizando carrera. Entonces, bueno, contamos con la presencia también de Julio de Bernardi, que para mí es mi mano derecha en lo que es mi trabajo. Para mí, como vuelvo a decir, aparte de ser un amigo, ser mi amigo, es uno de los mejores rematadores del país. Y bueno, que siempre nos salva las papas, hace toda la magia de él, tiene su plus, en lo que hace hay que reconocer las cosas, atacarlo. Y bueno, creo que tenemos un equipo de trabajo, que dentro de todo venimos haciendo, tratar de hacer lo mejor que uno puede hacer, para que la gente que viene a las reuniones hípicas que uno organiza, se lleve por lo menos la mejor imagen de lo que uno quiere, ¿no es cierto?, que es lo que uno quiere. Después uno puede perder o ganar plata, pero lo que quiere es que el espectáculo se cumpla, que la gente vaya cumpliendo, que si paga una entrada, se vaya con lo que tiene que ver el espectáculo, que vea... Que lo que uno promete se vea. Y por eso cuando las cosas no salen, como la otra vuelta en Villahual, que pasó lo que pasó en esa carrera, que bueno, que ya lo hablamos en su oportunidad, uno quería aclarar las cosas para que quede la imagen de la institución que uno representa, como también ustedes que promocionan una carrera, y que era cierta, porque era cierta la carrera, lamentablemente el caballo tuvo ese problema y no se pudo correr. Entonces uno trata de blanquear cuando se empañan algunas cosas por accidentes que no están, uno no los tiene previstos, más cuando se hace una carrera con bastante tiempo de anticipación. Así que bueno, estoy muy agradecido por todo lo que se me viene dando, y le agradezco a la gente que sigue confiando en mí, me acompaña, a mi equipo de trabajo, que son prácticamente mi familia, la que trabaja acá adentro conmigo en la parte de la venta de remate, bueno, ustedes que son mis amigos, vos Ariel que son mis amigos, que nos iniciamos en un grupo, que bueno, hemos tenido altos y bajos en el grupo, pero yo creo que hay algo que está claro, que la gente que estamos ahí, realmente queremos el tour, tenemos distintas formas de opinar, de opinión, porque somos humanos y pensamos de distintas formas, pero creo que nadie tiene maldad para esto, se cuestiona muchas veces, hay mucha envidia en esto, vos sabés muy bien, hay mucha competencia en todo, los rubros en todo, lo que hay en el tour, ya sea cuidador, ya sea yo, ya sea ustedes, que hacen periodismo, las cargas de caballo, que hacen fotos, hay competición, bueno, el tema es mantenerse, tratar de mantenerse, seguir por el mismo camino, demostrar a la gente que uno no tiene maldad para nada, que lo que hace, lo hace también, porque vos sabés bien que muchas veces el concertador le ha ido mal y también te ha ido sin cobrar y le has tenido que personar porque es así, y bueno, o sea, está todo previsto esto, es una cosa que por ahí le ponemos más amor que realmente lo que realmente ganamos el día de la carrera, hay muchas cosas en juego, bueno, esperemos que todo salga, como te vuelvo a decir, que salga todo bien, para que la gente se vaya bien a su casa, vea un lindo espectáculo, que se puedan correr todas las carreras, por supuesto, va a haber borrado, como en todos lados tenemos borrado, pero bueno, yo creo que la parte principal del programa está completa, que es lo más importante, que es lo que la gente quiere venir a ver, agradezco a la gente de Concordia que se hace semejante viaje para venir acá, a la gente de Santa Fe, de la Eclisada, que viene a correr hoy acá, bueno, caballos de Viale, hay caballos de Tala, caballos de acá locales de Masiá, de Villahuay, de San Salvador, hay caballos de Mojones, de Cacho, hay caballos de Paraná que van a venir a competir, de Luca González, Nogoyá, Galarza, bueno, en sí, en Crucecita, acá también, en sí, creo que hay un programa lindo donde se va a juntar, se va a empezar a conocer un poco la caballada de este lado, que por ahí hay mucha gente que no los conoce, uno trata de hacer lo mejor posible, espero que salgan todas carreras parecidas, que no haya carreras que sean desparejas, que uno trabaja para eso, que es mi trabajo, así que bueno, Dios quiera y nos ilumine y salga todo bien y como te vuelvo a decir, y tengamos un día hermoso de carrera. Yankee, nosotros, mil gracias por permitirnos y confiar en nosotros, más allá de que seamos amigos, también tenemos que confiar en alguien, así que agradecerte y gracias por este momento porque sé que estás ocupado, te pones nervioso, es algo lógico, natural, va a salir todo bien. Sí, Dios quiere. Gracias. No, muchas gracias a vos, te vuelvo a decir, porque siempre me estás mandando un mensaje y estando de posición mía, me decís, Ale, te comparto, Ale, que hay que publicar, Ale, que esto, que todo otro, por ahí yo, viste, te contesto medio corto porque por ahí estoy medio, vos me entendés, vos me echó, eso es lo que, lo más importante que uno lo entienda, viste la situación que uno está viviendo en ese momento, en ese panorama, es todo adrenalina que se vive durante, desde que empezá a concertar las carreras hasta el día de las carreras, es todo una adrenalina, van cambiando pasos distintos, así que bueno, Ariel, te pido mil disculpas si por ahí no te di la atención que te merecé, pero vos quedate tranquilo que no es por otra cosa que no sea por los tiempos de uno, la ocupación de uno, y eso. No, reentendible, reentendible, por último, rapidito, ¿alguna fecha de otro lugar de Villahuay donde va a hacer carrera? Villahuay, si Dios quiere, tenemos esta polla que la venimos anunciando hace bastante tiempo, creo que hay entre 17 y 18 potrillo, vamos a hacer un torneo ahí que se van a dividir en tres series, de los cuales se va a clasificar el primero y el segundo, así que, bueno, ojalá que todo salga bien y lo esperamos después, hoy que disfruten este día y bueno, y después el 14 en Villahuay. Y como entrerriano broche mi tumba será entrerriano. Por entrerriano, camino solo, y contra el sol, por montielero, no tengo miedo, soy andador, me hacen cosquillas, el trelobón, te la llarará, vea compadre, soy raza grande del litoral, y cuando al pite me voy silbando, pa'l pa'conar, seguro traigo, siempre a los cientos algo en la casa, por entrerriano, competidores de la primera carrera, 350 metros, donde correrá el número 2, líder, Coco con, de Rosario Holtara, con Gustavo Sánchez, ahí vemos también, al número 5, apresurada, Pedrón y Lucas González, Pedro Sánchez, también veíamos, al número 4, al número 1, perdón, Muñeca Rodríguez de octava, y nos falta, el número 4, Esperanza Piturro de Maciá, que ya va a venir, a la, a hacer los piques correspondientes, a la pista, ahí vemos nuevamente, el número 5, apresurada, adiós amigazo, cómo anda, tanto tiempo, es verdad, es verdad, sí señor, volvimos, volvimos, volvimos a Maciá, por supuesto, y allá vemos al número 4, Esperanza Piturro de Maciá, en instante se viene, la primera carrera, 350 metros, y ahí vemos, en instante se viene, largaron, primera carrera, 350 metros, en una misma línea, quedó muy atrás, el número 1, en una misma línea, el número 2, con Gustavo Sánchez, y el número 4, que tira ventajas, ahora, el número 4, que viene a lucha, con el número 2, muy abierto, y cruzaron el disco, ahí vemos, al ganador de la primera carrera, es el número 4, 4, esperanza Piturro de Maciá, acá vamos a hacerle, amigazos, felicitaciones, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, una potranca, y el mansita, salió adelante, y se terminó bien, no se exigió ningún momento, suerte Piturro, muchas gracias, marcador oficial, de la primera carrera, 350, ganó el número 4, esperanza, en la montura Piturro, Nahuel Buchamer, de Maciá, conforme se paga, la primera carrera, 800 Gustavo, abajo el 5, los 800 van, 800 Carlos, los 800 el 4, se va Iván, 800 Sombrero, los 800 el 3, van, 800 Gustavo, abajo el 5, los 1600 van, 1600 Carlos, el 4, los 1600, ahora el último, marcador oficial, de la primera carrera, 350 metros, ganó el número 4, esperanza Piturro, de Maciá, segundo el número 5, apresurada, Pedroni, Lucas González, tercero el 2, líder, Coco de Rosario, el Tala, cuarto el número 1, Muñeca, Rodríguez, de octava, así, ya estamos, con los competidores, y monta de la segunda carrera, 350 metros, ahí vemos, al número 2, Refusilo Morínico, de San Salvador, Continuamos, ahí lo vemos, al número 5, Luz Mala, Bernique, de Lucas Norte, Continuamos, ese es el número 3, el número 3, que está haciendo los piques preliminares, Dorian, Ori de Nogoyá, con Elvio Rivero, y allá lo vemos también, al, al número 4, sí, 4, regalito, pico demasiado, con Gustavo Sánchez, en instante, se viene, se viene, se viene, la segunda carrera, Aras Don Gualdino, en Entre Ríos, Rosario del Tala, Aras Don Gualdino, tiene los mejores reproductores, sí, anotá al, 3445, 400, 38, o el 3445, 4391, 71, Aras Don Gualdino, Rosario del Tala, Entre Ríos, Ruta Provincial, 39, kilómetros, y siguen haciendo los piques preliminares, los de la, los de la segunda carrera, también nos acompaña, nos acompaña, Pollería el Chala, Pollería el Chala, sí, señor, en Paródio 25 de Mayo, Rosario del Tala, 3445, 41, 80, 25, y el fijo, 3445, 42, 33, 48, 48, Parrilla y Taquería Lamoni, sí, Cantina Bar, los pedidos a domicilio, 3445, no, 49, 82, 11, España, 455, Rosario del Tala, Entre Ríos, también nos acompaña, Cavalleriza, no, perdón, sí, Cavalleriza y pensionado, Virginia Soledad, sí, señor, Estructala, Matías Barcala, Parrilla el Colo, 3 de febrero, y gole Guaychú, Transporte Masi, Estulos Amigos de Asencan, de Cristian Clos, nos acompaña, también hoy, Cavalleriza, Rosa Carolina, de Jerónimo Parma, Macía, Entre Ríos, apoyando, también, el Tour Entre Ríos, Cavalleriza, Rosa Carolina, de Jerónimo Parma, Macía, Entre Ríos, largaron, la segunda carrera, 350 metros, vemos al número 2, que viene en lucha, con el número 3, por el centro de la pista, el número 4, que pierda ventaja, al número 3, en lucha, con el número 4, poco metro, para el disco, en instante, marcador oficial, de la segunda carrera, acá estamos, Gustavo, Gustavo, ¿cómo anda Gustavo? Felicitaciones, bueno, muchas gracias, ¿cómo fue el desarrollo? y la verdad que le moví abajo, por eso gano, si no, no gano, saco como medio cuerpo, un poco más, y bueno, por la mitad se me puso duro, la otra como que me iba a dominar, y acá arriba se los aguantó, gano bien arriba. En lucha, fue el final con la que venía, con Elvio Rivero? Sí, esa misma, se me puso como para dejarme, viste, después se quedó ahí nomás, y este, acá arriba domina bien. Con la Dorian, la de hoy, sí, esa misma. Bueno, nos vamos a ver toda tarde. Bueno, dale, dale, bueno, ojalá, como en Vitoria, dale, bueno Ariel. Marcador oficial de la segunda carrera, 350 metros, ganó el número 4, regalito pico de Maciá, con Gustavo Sánchez, segundo el número 3, Dorian de Nogoyá, tercero el 2, refusilo, cuarto al número 5, Luz Mala de Lucas Norte, fue ganada por el pescuezo. Ya estamos con lo de la tercera carrera, 400 metros, no corre el 4, golosa, no corre el 5, Chilin, y no corre el 6, pienso que sí. Ahí vemos al número 3, al número 3, Panchito Gaby de Victoria. Perdón, 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 era el número 2, comandante Seba de Viales, sí, con el amigo Godoy en la montura, hacía mucho que no lo veíamos, el hermano Chavito, Miguel, también corre el número 1, Forastero Locker de San Salvador, el número 7, Balcerita González de Paraná. Acompaña y apoya también hoy, en este día, acá en el Jockey Club de Maciá, apoyando el Tour, Jockey Club Maciá. Ahí lo vemos a Alexis Saloy, que encontró la cancha, Alexis. ¿Cómo anda, Alexis? ¿Todo bien? Mucha suerte. Gracias. Va a conducir al número 3, el número 7, perdón, Balcerita González de Paraná, con Alexis Saloy. Allá a lo lejos también, vemos al número 1, Forastero Locker de San Salvador. Corre el 1, el 2, el 3 y el 7. En instante, en instante, se viene, se viene. Ahí lo vemos al 1, con el amigo Libero La Montura. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Seguimos, seguimos viendo imágenes. No corre el 4, 5 y 7, en instante se viene, la tercera carrera. Continuamos, ya estamos con el último, ahí lo vemos a Gustavo Sánchez, que va a conducir, si no nos equivocamos, al número 3, Panchito Gaby de Victoria. ¿Sí? El número 3, es así, confirmado. No vamos directamente a los partidores, en instante se viene, se viene la tercera carrera, 400 metros, Shockey Club Maciá. Largaron tercera carrera, 400 metros, ahí lucha la antena, entre el 1, el 2, el 3 y el número 7, que va muy abierto. 150 metros, para el disco, ahí lo vemos, al número 3, tirando ventaja, sobre el número 2, y cruzaron el disco. ¡Oh! 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 Resultado oficial de la tercera carrera, 400 metros, ganó el número 3 Panchito Gaby de Victoria con Gustavo Sánchez por 2, segundo el 2, comandante Seba de Vial, el tercero el 7, Balcerita González de Paraná, conforme se paga. Ya estamos en la cuarta carrera, 500 metros, ya están haciendo los piques correspondientes, los de la cuarta carrera, ahí lo vemos a Gustavo Sánchez, también lo vemos al número 9, al número 9, al número 6, no sabemos si es, no, al 9, perdón, Monedita Márquez de Lucas Nortes, ahí está, vemos la gente de Villahuay, ¿qué número es ese, amigo? El número 8, Muñeco Veloz, Yankee de Villahuay. Continuamos, no corre el 5, la Emi, no corre el 6, Linda Tati, no corre el 7, Sol Pirate. Seguimos, este debe ser el 4, si no me equivoco. ¿Cómo anda, amigazo? Bien, bien, número 4, Mica y Moussen, Morínico de San Salvador. Y acá está el parafrenero. Ahí lo vemos con el número 1, Emiliano Duré. ¿Cómo anda, Emiliano? Va a correr al Golf Apple. Valdez de Viale, con Emiliano Duré. Ahí lo vemos a Jerónimo Parma, ¿sí? Jerónimo Parma. Hola, Jero. La llegada a la camioneta, Jero. ¿Todo bien, Jero? Mucha suerte. Ahí va Jero. Debe ser delator ese, el delator, Panchano. ¿Y qué número es, Gustavo? El número 3, Nocetús. Ah, Sánchez, perfecto, Sánchez, Nocetús. De Sánchez Rosario del Tala. De 9, corre en 6. En instantes se viene, se viene, se viene la cuarta carrera. Aprovechamos de decirles que la comisión directiva del Yoki Club, Masiá, también apoyando el Tour entre Riano. Parrilla y Taquería Lamoni, también nos acompaña. Nos acompaña Parrilla, distribuidores de bebidas El Colo, en Rosario del Tala, que está ubicado en Gualeguaychú. Y 3 de febrero, también nos acompañan, en esta oportunidad, la caballeriza Rosa Carolina, de Jerónimo Parma, Masiá, Entre Ríos, apoyando el Tour, también, como todos. Verdulería, apoyería y comidas. Platos del día. Parodia 25 de mayo, Rosario del Tala, Entre Ríos. El Chala te espera a Diestra Cantala, también a 25 y Parodí, Entre Ríos, Rosario. Alimentos, asesorios, adiestramientos, canino, para toda tu mascota en Rosario del Tala. Distribuciones de bebidas, Parrilla, El Colo, pizza, empanadas. Caballeriza Rosa Carolina, de Jerónimo Parma, Masiá, presente también, y auspiciando, en esta gran reunión hípica, en Masiá. Cabral. Estamos con Juan Cabral, y la verdad, como él está contento, yo también estoy contento. Me llamó para saludarlo y yo no lo quería molestar. ¿Cómo andás, Juan? Tanto tiempo, un gusto verte. Hola, Petiso, ¿cómo andás vos? Bien. Bien, bien, como siempre, en la lucha. ¿Estás trabajando? Siempre trabajando, siempre. En el universo de Parasprendedor, la tuviste media fea recién, ¿no? En la tercera carrera. Sí, porque robó un muchacho, la verdad que sí, pobrecito, me dio tanta pena. Y el caballo quedó sin freno, y tratamos de agarrarlo, lo acompañamos de la oreja, de todos lados, y no hubo forma de parar. Pero lo más importante, Juan, que salieron bien los dos, tanto el choque, no le pasó nada, gracias a Dios, el caballo tampoco, así que bueno, eso es lo más importante. Son cosas del oficio, cosas que pasan. Exactamente, sí, sí, porque da lástima cuando hay accidentes. Uno trata de evitarlo, para esto está... Ahí lo vemos que anda, ahí anda Gustavo, ya, gracias a Dios no pasó nada. Bien, gracias a Dios, bien, bien. Gracias, Juan, que sigas trabajando. Sí, Juan, ahí lo vemos a Gustavo, gracias a Dios, que va a correr su ejemplar, así que bueno, desearle suerte como a todos, como siempre dije. Ya se viene la cuarta carrera, en un instante la cuarta carrera, 500 metros. ¡Hasta la cuarta carrera, 500 metros la distancia, donde nos corre el número 5, 6, 17, en una misma línea, el 1, el 2, el 3, el 4, también lucha más atrás, el 8 y el 9, 150 metros para el disco, lo vemos al número 3, con pequeña ventaja. ¡Vamos, ya, Juan, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Número 3, hay 3, sí, señores, lucha con el número 4, 3 y 4, en un instante, en el marcador oficial. ¡Venicaciones, Masi! Muchas gracias. Contame algo del caballo, ¿cómo fue en las semanas? ¿Cómo anduvo? No, anda bien en la yegua, siempre me ha gustado esta yegua porque es masita, no es mordedora y es linda. Yo dije caballo, pero no sé tú, en la yegua. Sí, en la yegua. Claro, así que la cuidás vos, en Masi. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, bueno, este triunfo a quién se lo dedicas. Este triunfo se lo dedico a mi abuela que está allá en su casa y lo estoy pasando muy bien. ¿La abuela Tití? Ay, bueno, para la abuela Tití. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Aquí seguimos. Marcador oficial de la cuarta carrera, 500 metros de potrillos, perdedores absolutos. Ganó el número 3, No Sé Tú de Sánchez, Rosario Hultala. Segundo el 4, Miquel Moussen, Morinico San Salvador. Tercero el 9, Monedita Marque de Lucas Norte. Fue ganada por media cabeza conforme se paga la cuarta. Estamos en la quinta carrera, 350 metros. ¿Dónde vemos al número 4, Poseidón Aldo de Crucecita? Al amigo polaco, polaco. ¿Cuál es ese polaco? Tormenta Francino de Nogoyá con el polaco Giraldi. Distribuciones de bebidas, parrilla al colo, pizza, empanadas, hamburguesas, milanesas, sándwiches, papas, alobartolo. El celular es 34, 45, 51, 11, 48, Rosario del Tala, Entre Ríos. Está ubicado en 3, Febrero del Colo de Chú. Parrilla Lamoni, pedidos a domicilio. 34, 45, 49, 82, 11. España, 4, 55, Rosario del Tala, Entre Ríos. Caballeriza Rosa Carolina de Jerónimo Parma de Maciá, Entre Ríos. También apoyando el Tour Entre Ríos. Y como no podía faltar, la comisión directiva del Joggy Club Maciá, acompañando el Tour Entre Ríos. También tenemos Transporte Maci de Tríbulo Maci de Rosario del Tala. Tenemos la Caballeriza y pensionado Virginia Soledad, Paraná, Entre Ríos, de Julio Luján González. También nos acompaña Estulosa Amigo, de Cristian Cló, Asencan, Entre Ríos. Y vemos, ya pasó Tormenta, pasó Poseidón. Y este es el número, ¿qué número es? Sí, señor, por si acaso, de Pascinato, el número 3, Demasiá, con Gustavo Sánchez. No corren esta carrera Sicario ni Yucherito. Correrán, por si acaso, que pasó recién con Gustavo Sánchez, Poseidón, Aldo Crucecita. Y Tormenta a Francino de Nogoyá. En instantes se viene la quinta carrera. Largaron la quinta carrera, 350 metros, cabeza a cabeza, pico a pico, látigo a látigo. Por el centro de la pista vemos pequeña ventaja del número 3, por si acaso, con Gustavo Sánchez a su costado, Poseidón. Y más atrás, el número 5, Tormenta, poco metro para el disco. El número 3, Poseidón, con Gustavo Sánchez por 4. Pero, conforme, en instante, el marcador oficial. Gustavo Sánchez, por si acaso, acaba de ganar esta carrera, en la cuarta carrera. Gustavo, Gustavito, estamos en vivo, en directo. Otra más, llevamos 4, tenemos que seguir con un consorte nomás. La verdad que fue una carrera espectacular, largamos de la movida, nomás les movió adelante. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y a todo el equipo también. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos por 5. Estamos con el amigo Daniel Gonzalve. Bueno, gracias por venir a visitarnos acá a Maciá. Gracias. ¿Tenés muchas montas hoy? No, tengo dos. ¿En cuál más corredes fue? En la de Valentín. Sí, en el clásico. Sí, y después una del PECA. Bueno, un gusto verte. Gracias. Amigo Gonzalve, suerte. Chau, chau. Gracias, por favor. Chau, chau. Resultado oficial de la quinta carrera, 350 metros. Pozo, ganó el número 3, por si acaso. Fascinato de Maciá con Gustavo Sánchez. Segundo del 4, Poseidón Aldo de Crucecita con Goncalve. Tercero del 5, Tormenta. A Franchino, de nuevo ya con el polaco Giraldi. Ya están haciendo los piques preliminares, los de la sexta carrera, 350 metros, donde corren todos los anotados. Ahí lo vemos a Nelson Lallanda en el número 1. Mirame a los ojos, Romero de Villaguay. Ahí lo vemos a Fernando Ledesma. Hace mucho tiempo que no lo veíamos a Fernando Ledesma. Sí, señor. En el número 2, Fernando. 3, el 3, perdón. En el número 3. Soberana, Bojiano de Urdinarraim. Sí, ¿te damos una? Sí, caballeriza Rosa Carolina de Jerónimo Parma, Maciá, Entre Ríos, apoyando el Tour Entre Ríos. Comisión directiva del Shockey Club, Maciá, acompañando el Tour Entre Ríos. Aras Don Gualdino, ruta 39, kilómetro 59, Rosario del Tal, Entre Ríos. 3, 4, 4, 5, 40, 0, 0, 38. Seguimos, ahí lo vemos. Allá vimos el 1, vimos el 3. Ahí lo vemos a Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez, a cuál va a correr, por lo que vemos. ¿Qué número es ese, Gustavo? El 1. El 2. Hidalgo, Tornatore de Urdinarraim. Allá nos faltan los últimos dos, ¿eh? Sí, pasó el 1, pasó el 2, pasó el 3. Y nos faltaría 4 y 5. Ahí vemos al número 5, Maramá, Níquel de Viale, con Alexis Aloy. Y el número 4, Cobra Locker de San Salvador. En el instante se viene la sexta carrera, 350 metros. También está Virginia Soledad, caballeriza pensionado, sí señor. Acompañando el tour de Julio Luján González. De Paraná, ahí está el amigo Juan Cabral, sí señor. A diestra Cantala, 25 de mayo y Parodi, Entre Ríos. Rosario del Tal, alimentos, accesorios. A diestramentos caninos profesional. Paseos caninos, paño y peluquería canina. Celular, WhatsApp, 3, 4, 6, 3, 4, 4, 6, 40, 34, 83. O el 3, 4, 4, 5, 40, 12, 25. Todo listo lo de la quinta carrera. Completaron los 5 ejemplares, los partidores, 350. Largaron la quinta carrera del programa. 350 metros por el centro de la pista. Vemos al número 3 que viene en lucha con el número 1. Se cruza de camino el número 3, poco metro para el disco. Hay lucha delantera y cruzaron el disco. La quinta carrera, 350, perdón, de la sexta, 350, ganó el número 3, Soberana, de Bojiano, de Urbana Reyn, con Fernando Ledema, segundo del 4, Cobra Locker, de San Salvador. ¿Sí? Conforme. ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! Resultado oficial de la sexta carrera, 350. Ganó el número 3, Soberana, Bojiano, de Urbana Reyn, segundo del 4, Cobra Locker, de San Salvador. Ya empezaron a hacer los piques correspondientes, preliminares, de la séptima carrera, 400 metros. Polla, Potrillos. En esta carrera de Polla y Potrillos no corre el 2, Flica. Va a correr con el número 1, Petitero, Yankee, de Villahuay. El 3, Cambacito, Putalias, de Villahuay. El número 4, Juanita Valdez de Viale. Y supertanguero, Mariano de Galarza. Ahí lo vemos a Gustavo Sánchez, que hasta ahora lleva una muy buena tarde. Ha ganado 3 carreras, que no es poco. ¿Cuatro carreras? ¿Sí? Bueno, cuatro carreras, me está diciendo acá. Ahí vemos que va a correr al número 5, Supertanguero. De Mariano de Galarza. Sí, de verdulería, pollería y comidas de platos del día. Parodi, 25 de mayo, Rosario del Tala, Entre Ríos. ¿De quién? Del Chalita. Sí, señor. Llamar fijo. 4, 23, 3, 3, 4, 8. A diestra, Cantala, 25 de mayo. Y Parodi también. Frente a lo del Chala. Está a diestra, Cantala, Entre Ríos, Rosario del Tala. Alimentos, asesorios, adiestramientos, canino profesional. Paseos caninos, baño y peluquería canina. Sí, señor. Anotá el celular del WhatsApp. 3, 4, 4, 6, 40, 34, 83. Distribuciones de bebidas. Parrilla, alcohol, pizzas, empanadas, hamburguesas, milanesas, sándwiches, papas, alobartolo. El celular, 3, 4, 4, 5, 51, 51, 11, 48. Y seguimos viendo. Ahí viene. Ese es, si no me equivoco, ese es el número uno. Petitero. Petitero, Petitero, el número uno. Adiós, amigazo. Se llama Cambacito, dice. Ah, perdón, el de Butalia. Cambacito, el número 3, no tenía el número, disculpen. Cambacito pasó ahí, eh. El de Butalia. Corren 4, ya están los 4. En instantes se viene, se viene la séptima carrera. Caballeriza Rosa Carolina de Jerónimo Parma. Macía Entre Ríos apoyando el Tour Entre Ríos. También la comisión directiva del Jockey Club Macía acompañando el Tour Entre Ríos. Ahí lo vemos a Jerónimo Parma en el número 4. Trojero, en el número 4, Juanita Valdés de Viale. Largaron la séptima carrera. Hay lucha delantera entre el número 1, el 3, el 4 y el 5. Lo vemos al número 3 por el centro de la pita con ventaja sobre el número 1. Más atrás el 4 y ahora el número 5. 150 metros para el disco de lucha delantera entre el número 5, el número 4. Muy abierto el número 3, el número 4. Y cruzaron el disco. Y largamos todos prendidos y bueno, yo pensé que iba a ser dura, pero luchó y se desprendió bien. Así que, bueno, ganamos fácil. Gracias Ariel, gracias. Hace tanto tiempo que no te veía. Muchas gracias. Pero bueno, ¿trajiste uno solo para correr o...? Un solo potrillo, un potrillo de muchachos escatones. Bueno, muchachos, un gusto verlos. Muchas gracias. 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 Ya estamos en el primer clásico de la tarde. Ahí vemos a Tamara, en el cuidado de García de Mojones Norte, con Luis Miguel Acosta. 3'20 esta carrera. Vamos a aprovechar para dar el resultado oficial de la anterior carrera. En la séptima carrera, 400 metros, ganó el número 3, Cambacito Putalia de Villaguay, con Marcos Monzón, segundo el 1, Petitero Yanqui de Villaguay, tercero el 4, Juanito Valdez de Viales. Ahí vemos, seguimos viéndolo. Ahí lo vemos a Walter Acosta, donde va a correr al número 1, que piba, Biciconte de Paraná. Mucha suerte, Walter. Y ya pasó allá, que lo vamos seguramente, pasó Mandubé Mustafá de Lucas González. En instantes se viene, se viene. El primer plato fuerte de la tarde, 3'20", el especial Carnaval 2021, un premio pactado. Por supuesto, y es un trofeo al ganador. Sí, sí, señor. Atento, atento. Hasta que se larga la octava carrera. Largaron la octava carrera. 320 metros, que piba Mandubé y Tamara en una misma línea. Poco metro para el disco. En una misma línea, el número 1, que piba Mandubé y Tamara. En una misma línea, el número 3, Tamara, con ventajas apreciables. Sobre el número 2, Mandubé, más atrás, el uno que piba. Y cruzaron el disco. Tamara, Tamara ganó con la monta, con la monta de Luis Miguel Acosta. Ahí está la alegría, la gente de Mojones Norte. Ganó Tamara, ganó Tamara para todo el mundo, señores. Gracias. 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 Con mucha alegría. Así que felicitación a vos y a todo el equipo, porque vienen hace mucho insistiendo con esta yegua. ¿No es así? Sí, es bien. No la podíamos encontrar. ¡Dale, Cacho! ¡Dale, Cacho! Y le quiero agradecer a Cacho García. Por la confianza. Por todo. Gracias, querido. Gracias. Al pesaje. Que vienen desde que la compraron. Y lo bueno es que no dejaron nunca de insistir y seguir trabajando y buscándole la manera de que pueda correr cada día mejor. Sí, cada día se va haciendo más. Era muy chiva, pero bueno. Hay que trabajar en un equipo, como vos ves. Esto no es solo. Muy bien. Esto se hace todo en equipo. Claro. Bueno, bueno. Seguimos. Cachito. Cachito, estamos en vivo para el Barreto Tour. Felicitaciones. Gracias, hermano. Gracias y gracias a la gente que nos acompaña y a Luis Miguel, que es el que hace todo. Estábamos hablando con Luis Miguel, que nunca dejaron, nunca se entregaron, nunca bajaron los brazos. No, seguimos. Seguimos siempre adelante nomás. La pudimos aguantar hasta que la pudimos correr. Corrió con mi hermano. Sí. Y ya corrimos la polla, Patrillo. Y le gané. Y ahora... Bueno, disculpe que lo moleste, pero bueno. Esto. Felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y a todas las... Si Dios quiere, para el mes que viene, es muy probable que hagas carrera en la nueva pista. Ah, sí, estoy por hacer el 21 de marzo, estoy por inaugurar la cancha de Bobri. Escuchen, escuchen, estamos en vivo, en directo. Cacho, concertista, para que ustedes se puedan contactar con él. Cacho va a ser el nuevo concertista en la cancha nueva FIFA. Y por rectas FIFA. Exacto. Sí, sí. Con el otro muchacho, el organizador Maciá. Sí, José Lo Maciá. José Lo Maciá. Bueno. Listo, gracias. Gracias, gracias. ¿Estás acá con nosotros? ¿Estás acá con nosotros? Sí. ¿Estás maravilloso? Toma, pónate el barrio. Pónate el barrio. ¿Dónde está el barrio? Víjala, víjala. ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? Ya estamos con los de la novena carrera Novena carrera Se viene el segundo clásico Sí señor De la tarde Acá en Maciá Ahí lo vemos al número 3 Ese es el número 3 Quintero Ackerman de victoria Aprovechamos de decirle que el resultado oficial de la anterior carrera De la primer clásico octava Ganó el 3 Tamara García de Mojones Norte Segundo el 2 Manduvé Mustafé Luca González Tercero el 1 Que piba Bici Conti de Paraná Ahora viene la novena 500 metros Ya lo vimos pasar A uno de los ejemplares Al número 3 Quintero Ahí lo vemos a Ahí nos vamos Lo estamos viendo a A Gustavo Sánchez Que va a dirigir El número ¿Qué número es ese Gustavito? ¿Ese es el 3? Perdón Perdón Quintero Quintero Gustavo Sánchez Gustavo Sánchez va en el 3 Sí señor Dilo el resultado oficial Nos acompañan La comisión directiva del Jockey Club Masia También con nosotros está Parrilla Taquería La Moni En Rosario del Tala También está Caballeriza La caballeriza De ¿Quién? La caballeriza y pensionado De Julio Luján González De Paraná Sí señor Disculpen Este es el 2 El 2 Con la landa El número 2 Hoy dijimos el 3 Mil disculpas El 3 Sí Con la landa Sí señor Don Sergio Romero De Domínguez Y por último Vemos al número 1 Sacrificio En el quedado de Pancho De Lucas González Con Jerónimo Parmas Sí En instante En instante Se viene Se viene la novena carrera 500 metros A la distancia Sacrificio Don Sergio Y Quintero Están adentro Largaron La décima carrera Sacrificio Don Sergio Y Quintero 500 metros Vienen parejitos Lo vemos ahora Al Tordillo Quintero Ackman de Victoria Estirando Ventajas Sobre el número 1 Que se agarra en lucha Poco metro Para el disco Ventajas En una misma línea El número El número 1 Con el número 3 Vamos a ver la foto En instante Ya está Sotambo humildejo Sí, sí Ganó bien el caballo Ganó bien el caballo Se puso medio duro arriba Pero después Ganó como Ganó como Así que para todos Los que están viendo En vivo y directo Está Jerónimo Parmas Que nos dio ya el Pancho Un saludito Un saludito Para toda la gente Un saludo Un saludo De Rosa Carolina Atrevisio Viajero Con el triunfo Los amigos La verdad que Re contento por ellos No tengo nada que ver Soy hincha Nomás del caballo Muchas gracias Si Dios quiere El 28 en la Ramonita Los esperamos a todos Estamos armando Con Cardoso Estamos concertando Creo que va a mandar muy bien En vivo y directo Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Felicitarte El otro día que ganaste Hace tres días En Buenos Aires Bueno la verdad ¿Tres días? Si el viernes fue Si más o menos andamos Si 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 Felicitaciones De verdad Bueno Viene una linda racha Hay que aprovecharla A veces cuesta ganar Y a veces se vienen todas Si Con sacrificio Con trabajo En equipo Si exactamente Si si Yo siempre resalto Es el trabajo El equipo Por lo menos Los caballos míos Que tenemos en el estú Es un equipo de trabajo Y si yo uno solo No nos podría andar Así que siempre La dejo a los piones Que siempre están ahí Al pie en el cañón Y bueno Acá contento con la gente De Lucas González Que pudimos ganar Muy bien Felicitaciones Y bueno Y gracias por estar Conosiendo Apoyando De tú La caballeriza De Rosa Canales Un gusto por favor Vamos a la carrera Con toda sinceridad Y en los pagos De amistad Les dejaré Con mi gente buena Que siga Hasta la hora en cena Rosario Tal y Maciá Muchas gracias Muchas gracias Por fin Y le diré algo más Con todo Me encantaron Mi oficio Yo fui Profesor de oficio Y hoy le daría Al paisano que sigue Los felicito A los Rodríguez Que han ganado Con un sacrificio Ahí estamos viendo Todo el festejo La entrega de premios Al ganador Al ganador La gente Luca González Sacrificio viejo Para todo el mundo Acá estamos Acá Tocayo A ver mi Tocayo 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 venga La última La última glosa La última glosa Voy a decirles Amigos Que en esta pandemia Maldita He venido De crucecita A los pagos Demasiá Le dejaré con sinceridad A cuidadores Y carreristas Hoy le dejo De crucecita Un homenaje Muy sentido Con todo Malo en mi oficio Los saludo A los dueños De gran caballo Sacrificio Muy bien Muy bien Sáquen el cero Abajo Los mil Abajo van Abajo Los mil Resultado oficial De la novena carrera 500 metros Ganó el uno Sacrificio Pancho Lucas González Con Jerónimo Parma Segundo Segundo El tres Quintero Tercero El dos Doncero Conforme se paga Y vemos La décima carrera El tercer clásico 3.30 El número cuatro Corre camino Olivera de Nogoyá Con Olivera en la montura Continuamos Acá también Corre Eclisada Que va a ser conducida Por Eclisada Es de la Guardia Santa Fe En el cuidado de Villalba Va a ser conducida Por Gustavo Sánchez Y El número tres También Valentín Rull de Concordia Que lo va a correr Daniel Goncalves Esta que vemos ahora Es Eclisada Con Gustavo Ah no Perdón 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 Este es el número tres Ahí vemos El número tres Valentín Que va con Andaribel Rull de Concordia Con Daniel Goncalves Continuamos Ahora sí Vemos A Eclisada En el cuidado de Villalba De la Guardia Santa Fe Con Gustavo Sánchez Sí, sí Señor Ahora la vemos Suerte Gustavo Rull de Concordia Estaremos ahí Estaremos ahí Si Dios quiere Carreras En la Y por recta FIFA Esto queda En ruta 127 ¿Sí? Kilómetro 126 y medio En Bobril Nos acompaña Perdón Perdón Y Apoyería El Chala Parodio 25 de mayo Rosario El Tala También la de Estracán Tala 25 y Parodi La Rosario El Tala También nos acompaña Distribuciones De bebidas Parrilla El Colo También estamos Con Caballeriza Rosa Carolina De Jerónimo Parma Demasiada Entre Ríos Apoyando el Tour La Comisión Directiva Del Choc Club También Demasiada Acompañando Arasno Gualdino También lo tenemos A La Caballeriza Y Pensionado Virginia Soledad Que esto queda En Paraná Entre Ríos De Julián Eh Julio Perdón Julio Luján Este González Estulos Amigos Nos acompaña De Cristian Clod De Asengan Entre Ríos ¿Sí? Toda esta gente Nos acompaña Y agradecemos Muchísimo Infinitamente El domingo No se olviden Largaron El Clásico De la décima carrera 3.30 Municipalidad Demasiada Cabeza a cabeza Látigo láctico Pico a pico Vemos la Número 1 Eclisada Muy abierto Número 3 Valentín Pocometro Para el disco Se impuso Se impuso Gustavo Sánchez Nuevamente Con eclisada Que vino De rebote Esta monta Porque me contaba Villalba Que vino Sin monta De Santa Fe De la guardia Y me dijo Me lo recomendaron A Gustavo Sánchez Lo veo Que está corriendo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Linda carrera Linda carrera De acá Nosotros estamos Aunque les parezca Mentira Estamos A 50 metros Fácil Estamos De la llegada Estamos Pero No queremos Equivocarnos Vamos a ver Para nosotros De acá Eclisada Siempre que sea Normal Perfecto Lo que yo decía Recién Al relato En vivo Que la pegaste De rebote Que es suerte Cuando uno anda De suerte La verdad que sí La verdad que sí La verdad que uno anda De suerte Que hay que aprovecharlo Viene muy abierto Viene muy abierto Bueno Vamos Vamos Muy contento La verdad La primera vez Que la corra Está a yegua Se ve que es una yegua De carrera La verdad Muy contento No montazo Contento la gente La gente Bueno Gustavo A tu día Estamos con el Cuidado Perpetario Villa Gracias Felicitaciones Gracias Decime Contanos algo ¿Qué decirte? Una alegría Inmenza Es una alegría La verdad que Vinimos solos Y usted Re emocionado Gracias Gracias a Ariel Por el apoyo Y gracias A Lugo El organizador Por la invitación El día que me invitó Nunca le dije Nunca lo dudé En mi yegua Así que Me vine muy contento A correr esta carrera ¿Corriste? Es un carrero Es un carrero Pero si usted no vi Las fotos Tiene que haber ganado Ahí nomás Pero ganaste Bueno Mientras que hayamos ganado Así ganemos Sico Es la alegría igual Saludos a toda la gente De la guardia A mi familia A mi familia A mi hijo A mi hija A mi hija A toda mi familia A todo Saludos Saludos grandotes Para toda la guardia Gracias 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 Muy emocionado Está muy, muy Muy emocionado Vamos chiquita Vieja no va Vamos chiquita Querida Prenda ahí Prenda ahí Prenda ahí Prenda ahí Ahora Todo se ha desarrollado Con normalidad Bueno Muchas gracias A ustedes Que nos acompañan siempre Muchas gracias Aguil Bueno, bueno Gracias también Por dar la confianza Sí señor Resultado oficial De la décima carrera 3-30 Clásico Municipalidad de Masiá Ganó Eclizada Con Gustavo Sánchez Es de la guardia Tiene cuidado de Villalba Segundo Valentín Sí Con Goncalve En la montura Conforme se paga Ya están los de la Undécima primera 600 metros Ahí lo vemos A Gustavo Sánchez En el número uno Polu Brito de Cachamay De Rosario del Tala También lo vemos Al número dos Brujo Emper Con Jerónimo Parma De Masiá Suerte a los chicos Esta es una carrera De una polla de potrillos Sangre pura de carrera Debutantes absolutos Vimos al uno Polup El representante de Tala Al brujo Emper De Masiá Acá vemos Al número tres Blue Poncho Ferro de Mansilla Ahí vemos Ahí lo vemos También Al representante Lucas González La número cuatro Distinguida Optimis De Galeano Con Olivera En la montura Disculpame Completaron los partidores De la undécima Primera carrera 600 metros Donde no corre Únicamente el número cinco El condicional El condicional King Ya están en las gateras El número uno Polup El representante de Rosario El Talan Cuidado de Cachamay Britos Con gusto Largaron Polla de Potrillo Sangre pura De carreras Debutantes Absolutos 600 metros La distancia Vemos Uno Dos El tres El número tres Distinguida Blue Con Poncho Más atrás El número cuatro Pocometro Para el disco Hay lucha Se impuso El representante Demasiá Brujo Emper Con Jerónimo Parma La alegría De la gente Demasiá Que tuvo una muy buena tarde La polla de Potrillo Estamos en vivo Y en directo ¡Arriba Mario Víjole ¡Arriba Mario Víjole! ¡Arriba Mario Víjole! ¡Arriba Mario Víjole! Quiero Guarda Guarda Quiero Felicitaciones nuevamente Muchas gracias Felicitaciones No es fácil Ganar de Potrillo Debutando Sí, la verdad que Aparte era un caballo Que tenía sus problemitas Un caballo medio bellácora Por eso lo corrí Sin montura Sin nada Porque no sabíamos Que iba a hacer Pero bueno La verdad que Lo habíamos trabajado Previamente Y había andado mejor Y bueno Hoy lo demostró Bueno La verdad que Una gran alegría No es fácil Como te dije Yo Debutar ganando Porque a veces No se gana Pero se le tiene Mucha fe a un Potrillo A veces Aparte la calidad que tiene Y la sangre del Pedrigue Exactamente Sí, sí La verdad que Daba su trabajito Como caballo medio retosbado Como decimos nosotros En la jerga Pero bueno Gracias a Dios Se va a ir haciendo A poco Gracias Quiero Gracias Gracias a usted Resultado oficial De la undécima Primera Seiscientos metros Olla de Potrillo Debutantes absolutos Ganó el 2 Brujo Emper De Parma De Masiaco Gerónimo Parma Segundo el 3 Blue Poncho Ferro Mancilla Tercero el 1 Poluc El representante Tala Con Gustavo Sánchez Ya están haciendo Los piques correspondientes Los de la undécima Segunda carrera Allá lo vemos A Olivera Este Ya vemos En qué caballo Si no me equivoco Es el número 4 Merle Diamant Galeano Lucas González Ahí lo vemos También a Jerónimo Parma También lo vemos A Daniel Barroso Sí Daniel Barroso Que va a correr También en esta carrera Haciendo los piques Correspondientes Corre el 1 Maite Peca De Blejerén Corre el 2 Bolli Villalba De La Guardia Y corre el 4 Merle Diamant Galeano Lucas González Y el número 7 Gritalo Blue Malarino De Galarza Sí Ahí lo vemos A Gustavo Sánchez Ya vamos a ver A cuál corre Gustavo Si es el 2 O no Sí al número 2 El de La Guardia Santa Fe En instantes Se viene Se viene La undécima Segunda carrera 500 metros Largaron Largaron La undécima Segunda Carrera Del programa Del Jockey Club Maciá Hay lucha Entre el número Entre el 2 El 4 Y el 7 Va descontando El número 1 Maite Por el centro De la pista El número 2 Bolí Con Gustavo Sánchez Acá muy pegados Los palos El número 1 El número 1 Maite Y cruzaron el disco Daniel Felicitaciones Gracias Felicitaciones Señor Al equipo A todos Felicitaciones Muchas gracias Un saludo Un saludo Para La gente Para Jair De Santa Elena Tenemos que mandar Saludos acá Estamos mandando Un saludo Acá Me dijeron La gente De Maciá Que nos están viendo Daniel Disculpe Que se joda de vuelta ¿Cómo fue el desarrollo Daniel? ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue Desde el vamos Ganador El hombre acá Daniel No le gustan mucho Las cámaras Igual Felicitaciones Muchas gracias 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 De concordia Bueno Muy bien Hay que venir Y participar Sí ¿Cómo estuvieron En las carreras Del domingo Los concordia No corrimos Vamos a mirar nomás Sí Muy bien A undécima Segunda 500 metros Fue el número 1 Maite Segundo El 2 Boli De Villalba La Guardia Conforme se paga La undécima Segunda carrera 2 Vengan Tienen que hacer La barra grande 101 De abajo De sauciada Los 200 200 De sauciada Alvarado Arriba El 1 Como bien Los 600 Fuenza Marcador Marcador oficial Marcador oficial De la undécima Segunda carrera 500 metros Ganó el 1 Maite Peca Departamento Concordia Con Daniel Goncalves Segundo El 2 Boli Tercero El 7 Grital El 4 Merlin Conforme se paga Ya estamos En la undécima Tercera 325 Ahí vemos Al número 1 Comodín Quirico Rosario El Tala Con Gustavo Sánchez Ese es el Número 3 Caracolero Morínico De San Salvador Con Morínico En la montura También Vientes Casas Comerciales Pero también Está Caballeriza Rosa Carolina De Jerónimo Parma Entre Ríos Apoyando el tour No puede estar La comisión directiva Jockey Club Maciá También apoyando Acompañando el tour El tour es trabajo Aras Don Gualdino Ruta 39 Kilómetro 59 Rosario Del Tala Parrilla El Colo Distribuciones Bien digo De bebidas A diestra Cantala 25 de Mayo Y Parodi La verdulería Del Chalita Pollería Comidas rápidas También en Parodi 25 Rosario Del Tala También estamos ¿Con quién? Estamos con Caballeriza Y pensionado Virginia Soledad De Julio Luján Sí, de Julio González Luján El amigo De Paraná Estudos amigos De Asengan Cristian Cló Transporte Masi Tríbulo Estrutala De Matías Barracala Metalúrgica Todos esos Nos acompañan Hoy acá En También La Moni Sí, taquería La Moni Que está ubicado En España 455 Adiós amigo Y seguimos Con los competidores Corren los 4 Anotados Ahí lo vemos A Elvio Rivero Con el número 4 Desahuciada Julián de Nogoyá Lo vemos a Jerónimo Parma Sí señor Nos faltaba Jerónimo Parma Que apareció por acá Trate Jerónimo Parma Nos cambió La bocha Pero bueno Jerónimo Sí Jerónimo Va a correr El 2 Faruk Valdés De Viale Ahora sí La undécima tercera 325 Especial Potrillo Debutantes También acá Hay un trofeo Donado por servicio Veterinario De Hernán Pacinato Hola 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 Largaron La undécima tercera Carrera 325 metros Gateras A sortear El especial Potrillo Debutantes Ahí vemos Ampliamente Si no nos equivocamos Gustavo Sánchez Ampliamente Por varios cuerpos Jerónimo Elvio Y Morinico La undécima tercera Carrera Por seis Gustavo Vamos por seis Sí Felicitaciones La gente Rosario Tala Sí Gustavo Y bueno Ganaste Mediabocena Llevamos Mediabocena Sí La verdad que esta fue re fácil Que movimos Pero se Pensaban ganar así Sí Yo le tenía fe Yo le había trabajado Este caballo Y le había trabajado Muy bien Me gustaba además La verdad que Va a correr muy bien ¿Quién lo pide? Lo pide aquí El pariente Qué grande Muy bien Muy bien Ahí está Negritos Felicitaciones Nero Muchas gracias Muchas gracias Estamos vivos Para Ariel Barreto Felicitaciones señora Venga está muy emocionada Muy emocionada Muchísimas gracias Pero muy bien Muy bien Bueno muchas gracias No por favor Para toda la familia Y le agradezco a todos Y le dedico a toda mi familia Pero bueno Muy bien Ganaste bien Ganaron muy bien Y en especial a mi hijo Que es el que lo entrenaba Siempre A Walter Bueno para Walter Entonces le está Muy bien Felicitaciones Gracias Muy bien Muy bien Acá estamos Arrímense todo Hay lugar Querido amigo Tanto tiempo Porque no te veía Qué gusto verte Competidores Simonta De la undécima Cuarta carrera 600 metros Ahí vemos al número 1 Consulado Luciano de Villaguay Más atrás Lo vemos Al número 4 Gran star Elisalde de Galarza Con Gustavo Sánchez En la montura Aprovechamos a decirle Que en la anterior En la décima tercera Ganó el 1 Comodín Segundo Faru con el 2 Tercero El 4 Desahuciada Cuarto El 3 Caracolero Ahora seguimos Con Claudio Pérez El amigo Que hace tanto tiempo Que no lo veíamos Con el número 3 Napoletana Gastolumendi De Nogoyá Y el amigo Guajal Gualdemar López Gualdemar López Que va a conducir Sí señor A la número 7 Atahualpa Yptoto De Mancilla Suerte Gualde Ahora sí Completar Los partidores El 1 El 3 El 4 Y el 7 Atento Largaron La undécima Cuarta Carrera 600 metros 5 años Y más edad Perdedores Oficiales Concertada Ahí vemos Entre el número 3 Napoletana Y el número 4 Gran pre También en lucha Con el número 7 Atahualpa Más atrás El número 1 Consulado Ahí lo vemos Poco metro Para el disco Claudio Pérez En la montura Con Napoletana Por varios cuerpos Segundo El 4 Tercero El 7 Cuarto El 1 Y cruzaron el disco Claudio Claudio Estamos en vivo Felicitaciones Gracias Felicitaciones Hace mucho Que no te veía En la fiesta Nuevamente Y acá estamos Sí No la tiene Castelo Mendy Pero estamos juntos Así que contento Vete a triunfo Muchas gracias Y les agradezco Bueno Suerte Así que estamos en vivo Uno de los cuidadores Hablando cariñosamente Más de fiesta Hace mucho ¿No? Sí Hace cuántos años Que estás cuidando Sí De los 14 años Tengo 75 75 Calcula Algo Algo agarro 60 años Bueno Bueno gatito Cariñosamente Felicitaciones Gracias Gracias Y a Claudio Muy contento Que lo he visto Volver Gracias ¿Cómo anda amigo Petrogón? Felicitaciones Gracias Ariel No Cómodamente Gracias Gracias Los méritos Son de fiesta Bueno Él es el hombre Que la cuida Gracias querido Gracias 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 Bien bien Acá Acá para los muchachos Acá Un fuerte aplauso Para los muchachos Los de las yeguas Que ganaron acá Por favor Los de los goyajas Aplausos hermano ¡Vamos! ¡Está bien! Claro hermano ¡Vamos! ¡Está bien! 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 Está bien Abajo Las mismas Se enteran Dueñas Las mismas Se enteran Dueñas Arriba Los 1.200 van Corrientes Abajo Los 1.200 van Dueñas Los 1.200 van Dueñas Y arriba Podemos Los 1.200 Último remate A correr Podemos Los 1.200 van Los 1.200 van Los 1.200 van Los 1.200 van Carli Esto queda en Rosario De la 1.200 van que corren varios, les vamos a decir que en la undécima quinta no corre el 4, no corre el 5 y el 7, corre el 1 Poder, el 2 Chaveta de Pedrón y Lucas González, el 3 Pato de Envidia y el 6 Mur del Sur, de Chango de Macías. Estábamos hablando de las casas que nos están acompañando ya Parrilla y Taquería Moni, también Rosario Holtala, Caballeriza Rosa Carolina de Jerónimo Parma, Maciante Ríos, Aradón Gualdino, de Ruta 39, también Jockey Club de Maciá, por supuesto la Comisión Directiva, que está con nosotros acompañando en esta tarde tan especial, para ellos una muy buena reunión de Lugo y el amigo Fierrito, Caballeriza y Pensionado de Virginia Soledad, que está en Paraná, del amigo Julio Luján González, Estudio es amigo de Asengan, Cristian Clos, Transporte Masi Tríbulo, Holtala de Martía Barcala, de la Metalurgia Camposario Holtala, y bueno, toda la gente que nos está acompañando. Ya está entrando el sol, Luis, estamos en la anteúltima carrera, así que esperemos que nos des también para la décima sexta, para poder terminar bien el día. Nos faltaba uno, nos faltaba uno, sí señor, acá lo tenemos, ya están todos, El Poder, Chaveta, Pato, Envidia, y Muz del Sur, en instantes se viene, se viene, la undécima quinta carrera, 400 metros. Largaron, la undécima quinta carrera, 400 metros, viene corriendo el número uno, Poder, el dos, Chaveta, el tres, Pato, Envidia, el número seis, Muz del Sur, lo vemos al número uno, Poder, con Gustavo Sánchez, peleando con el número seis, Pocometro para el disco, el número, una gran lucha entre el número uno y el número seis. En instantes el marcador oficial. ¿Cómo andás vos, todo bien? ¿Felicitaciones? Bueno, vamos a marcar el amigo. Gracias, Lel, muchas gracias. Sí, ya no viene, la debo adelante y se viene adelante. Todos que andamos siempre con los caballos, por fin se nos dio. ¿Cómo andás, Mario? El Mario, Marito, ¿todo bien? Sí, a todos. Hemos llegado al final de esta gran jornada hípica acá en el Jockey Club de Maciá. Bueno, la última estaba mano a mano, no tenemos idea qué pasó, ¿sí? Así que, bueno, la pasamos re bien con el camarógrafo, con Chile, que viajamos acá a trabajar, a cubrir todo esto. Quiero agradecerle infinitamente, de verdad, a la comisión, a los concertistas, a la gente que se prestó también para hacer las notas, a los ganadores, a todos, nos encontramos con muchos amigos que hace rato que no nos veíamos. Así que, bueno, pasamos muy bien. Un gran saludo para todos. Espero que a ustedes les haya gustado todo esto que hicimos hoy acá y que les estamos llevando para que ustedes puedan disfrutar. Hasta el próximo y, como siempre decimos, cruzaron el disco. Y no se olviden que el tour es trabajo.